Y esta mañana 23 estudiantes se tomaron el servicio electoral en el contexto de las funas de las próximas elecciones municipales que han sido convocadas por el ACES. El gobierno, en tanto, anunció el desalojo inmediato de las tomas. Tenemos más detalles con Ignacio Uribe desde el Palacio de la Moneda. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. De hecho, tenemos las imágenes de inmediato que queremos compartir con ustedes porque fue un tenso momento el que se vivió a eso de las 9 de la mañana ahí en las oficinas del servicio electoral de la región metropolitana. Ustedes lo ven en el operativo de Carabineros, lugar hasta donde llegó este grupo de estudiantes que logró tomarse esas dependencias. Complicada situación que obligó al trabajo de fuerzas especiales de Carabineros que minutos antes de las 10 de la mañana ingresó a esas oficinas para iniciar, por supuesto, el desalojo. Alrededor de 20 estudiantes, 23 en total, fueron sacados del lugar y detenidos inmediatamente estudiantes liderados por Eloisa González, quien es la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes, la ACES, alumnos que reiteraban este llamado. Llaman a afunar las elecciones municipales del próximo 28 de octubre, lo que genera, por supuesto, la indignación de las autoridades de gobierno que en diversas instancias manifestaron que aquí lo que se está afectando es la democracia. Y como les decía, tenso momento producido por esta toma y posterior al desalojo. Tenemos declaraciones de los protagonistas que participaron de esta toma. Escuchemos de inmediato a la vocera de la Asamblea, a Eloisa González. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, hace varios meses ya, había planteado y había hecho un ultimátum a la autoridad de que si no eran capaces de resolver nuestras demandas y cambiar la educación que fue instaurada durante la dictadura de Pinochet, nosotros tomaríamos cartel de asunto y funeríamos las elecciones municipales. El problema de estas acciones se vuelven a repetir durante los próximos días y también a través de la contracampaña y la FUNA como denuncia hacia quienes no sabían ser responsables de las demandas estudiantiles. Carultimátum, que no le gusta al gobierno, indignación total en el Ejecutivo. Minutos después de que se produjera este desalojo fue el gocero Andrés Chávez, quien en La Moneda se refirió a la situación señalando, y lo digo textual, que quienes realicen tomas a los pocos minutos serán desalojados y cada uno de ellos, me refiero a los manifestantes, serán pasados a los tribunales de justicia. Si el gobierno va a responder a este tipo de situaciones, un hecho que también fue abordado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, quien es una de las autoridades del Ejecutivo, quien está coordinando el proceso eleccionario del próximo 28 de octubre. Conductas infantiles, todo el rigor de la ley para quienes los protagonizan. Palabra del subsecretario ante la amenaza de nuevas tomas y manifestaciones. Escuchemos de inmediato a Rodrigo Villa. Y ellos van, asaltan este lugar, intentan tomarlo, y además declaran con una desfachatez insólita de que esto van a seguir haciéndolo durante el resto del mes que nos separa hasta el día de la elección. No es malo dura, se va a hacer respetar el Estado de Derecho. Y ellos son personas que están buscando un protagonismo infantil, tratando de alterar, ¿no es cierto?, el orden que es propio de un sistema preelectoral. Claro, dura respuesta del subsecretario ante esta amenaza de que este tipo de situaciones se va a repetir. Un dato para terminar este despacho, a las 6 de la tarde en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República, Sebastián Piñera, va a encabezar un consejo de gabinete. Por supuesto que van a estar todos los ministros presentes, pero además los subsecretarios, el presupuesto 2013 va a ser el tema central de esta cita, Andrea. Perfecto, Ignacio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.